un saludo a todos nuestros amigos y en especial a los que han estado pendientes del concurso más importante del año de skateboarding en colombia el patrocíname bunker 2014 les comento que ya están al aire los perfiles de nuestros ocho finalistas en donde ustedes podrán entrar ver los vídeos y hacer sus votaciones esta vez también queremos premiar a otro de nuestros seguidores que haya estado pendiente de todo lo que ha sucedido en el concurso todavía sigues llevando tus compras en los carritos de mercado si esos son para saltarlos mejor compra seguro en la página de bunker con envío gratis a todo colombia lo primero que tienes que hacer es compartir este vídeo en tu muro con el título bunker patrocina a dos puntos y pones el nombre del concursante que quieres que gane lo segundo que tienes que hacer es ir a la página www.eluniversoextremo.com slash perfiles 2014 allí podrás encontrar los vídeos y las instrucciones de cómo puedes hacer tu voto por tu concursante favorito y lo último que tienes que hacer es publicar en el muro de la página de facebook de bunker skate shop el link del artículo que te quieras ganar es muy sencillo así podrás ganarte cualquier artículo que esté disponible en nuestra tienda virtual ganar es muy sencillo y ya varios de nuestros seguidores se han llevado su premio para su casa esperemos quién será el finalista que será el ganador y el nuevo integrante del equipo bunker skate shop 2014